Hoy quiero cantar una canción para mi esposa con mis amigos del grupo La Constancia de Nuevo León. ¿Para qué sí? Sí, compadre. ¿Cuál quiere? Pues la de La Puerta Negra. Esa que le dediqué a mi esposa un día y se enamoró más de mí. Y de esta belleza. ¡Vámonos! Ya está cerrada con tres candados y remachada en La Puerta Negra. Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera. Pero La Puerta no es la culpable de que por dentro estés llorando. No dime quieres y yo te quiero. La Puerta Negra sale sobrando. ¡Ay, ya me cansé! ¡Ya me cansé! ¡Ya me cansé! Espera y te haya gustado, amor. Traigo flamas, ¿verdad? Traigo flamas ahorita, de veras. Gracias a mis amigos de La Constancia de Nuevo León. Gracias, mi chapo. Muy buenos, muy buenos. Muchas gracias. ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!